Estas son las noticias destacadas de hoy martes 29 de marzo. Esto es lo que tenés que saber. Se cumplen 5 años del temporal de Comodoro Rivadavia. La tormenta concluyó oficialmente 6 días después y se registraron dos víctimas fatales. Trelew, un estudio genético, indica que predomina la ancestría materna indígena. Las muestras fueron recolectadas en el ámbito público y privado. El 53,9% de las muestras tienen un componente materno indígena, un 42,7% es europeo y un 3,4% africano. Violación grupal. Una jueza dijo que la víctima nunca declaró y criticó al fiscal Rivarola. Karina Brekle aseguró que no había pruebas para condenar. Alerta por vientos fuertes en la costa chubutense. El área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sector sur. Las velocidades rondarán entre los 80 y 90 kilómetros. Más información en www.diariojornada.com.ar La,cause la entrevista misma pasa al adjustowanie. La, nos vemos la próxima. Légio, la, nos vemos la próxima.